Vos no decidiste tu padre, tu país, tu color de ojo ni estatura, pero vos sí puedes decidir qué puedes hacer de hoy en más con tu vida. Esa es tu decisión. Nadie puede quitar tu decisión de qué vas a hacer con tu vida de hoy en más. Más que vencedores. Domingo a las 10. Solo aquí. 13. Siempre conectados.